Vamos a ver cómo les cuenta Raquel la confrontación que tuvo con Poncho, así que siéntense porque este video va para largo. Y dicen a Lilian, tú le quieres responder, ¿no? Yo no podía haber respondido. Voy contigo porque no es por maldad. Y es que podemos ver que Raquel dice que no es por maldad, fue contra Poncho, porque obviamente vimos en la confrontación el momento de decidir quién quieres tú que se vaya, pues ella simplemente dijo me voy por Poncho, pero no se esperaba que Poncho lo iba a responder de una manera que hasta Galilea tuvo que intervenir. Como de buena onda le vas a decir quiero que te vayas, pero no me digas que soy un mueble dentro de la casa porque vas a herir mis sentimientos. Vamos a darle un toque de humor a esta crítica para que ustedes también se diviertan un poco. Es un cambio en YouTube. Sepas que voy, voy por ti, pero espero que te vayas porque si no luego la vas a agarrar contra mí, porque aquí vamos a ver dos puntos. Raquel Vigorra no ha sido una buena competidora dentro de la casa y no porque tenga peleas o sea mala, sino simplemente porque es demasiado gris. Entonces, ¿qué ha hecho Raquel Vigorra dentro de la casa? ¿Qué ha aportado y contenido? Todavía nada, nada. Sí, pero parado al lado de él y cuando me paro. Y es aquí donde nos cuenta la historia de cuando ella se para al frente de él cuando le dice las cosas. Si ustedes se recuerdan exactamente qué es lo que dijo, déjenmelo acá abajito en los comentarios porque tampoco es que sea una mente tan genial que me acuerde de todo. A ver, cuéntanos, ¿qué le dijiste? Recuérdanos, refrescanos, retroalimentanos de nuevo. ¿Qué le dicen? Los muebles. Ahora vamos por los muebles. Y ahí está el momento más épico de todo. Vamos por los muebles, los muebles de la casa. Y por ahí dicen a quien le quede el guante que se lo plante. Y ella se lo tomó personal porque después analizaron y se dio cuenta que Poncho estaba hablando de los muebles de Jorge, Paul y Bárbara. Esa parte es como de sentencia también que podemos decirlo, si lo estaba diciendo para Raquel. Porque imagínate que venga alguien y te diga, y te toque el brazo y te diga, no te preocupes porque vamos a eliminar a los muebles de esta casa esta semana. Y te toque a ti, tú te lo vas a tomar personal. Y aquí podríamos deducir algo. Raquel Vigorra va a nominar de nuevo a Poncho. ¿Dices ojitos así de gatito? Ojitos de gatito. Ya como el gato con botas en Shrard, ¿no? Cuando quería conseguir algo, pues esos ojitos como ojitos tiernos. Me toque el brazo, ¿sí? El enojo de Raquel fue eso, de que le dijeran gris, que le dijeran mueble, pero ella no se quedó atrás. Y dice Galilea, ¿tú le quieres responder, no? Galilea fue como que muy hábil en decirle a Raquel, ok, te dijo mueble, respóndele, ¿qué le vas a decir? Yo no podía haber respondido. Pues si le respondió, o sea, yo que recuerdo si le dijo, ¿no? Que estaba llorando. Yo le podía haber respondido. A ver, ¿qué le hubiera respondido? Cuéntanos. Hay dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas? Vamos a enumerarlo, como Mr. Beast. Número uno. A ver. Pero súbete al carrusel y me voy a hablar. Súbete al carrusel. Ok. Súbete al carrusel es el de eliminación. Si se quedaba o no, porque hasta en ese punto no sabían quién se iba a ir. Pero yo sabía que tenía mucho chance de regresar. Sí, porque prácticamente todos los que estuvieron dentro del confesionario dijeron de que quien se tenía que ir era Sofía, lamentablemente. Y ellos llegaron también a la conclusión de que Sofía se fue porque el público decidió entre sacar a Sergio o entre sacar a Poncho o entre sacar a la traidora. Porque así lo dijeron. Hasta ellos dijeron que Sofía era una traidora. Sofía era una traidora. Imagínate que me hubiera hecho. Mueble y todo, pero fue la que te escuchó. Golpe bajo para Poncho también. Tú me dirás mueble, pero conmigo te viniste a llorar porque quedaste nominado esta semana. Se la regresó. No estaba llorando porque te dijeron que soy un hombre. Aquí nos está revelando Vigorra. Siempre se me olvida el nombre de Vigorra. Raquel Vigorra, que Poncho fue con ella a llorar esta semana porque fue nominado y porque le dijo misógino, Mariclero. No pa' eso, pero no. Pero ¿por qué no se lo dijo? ¿Cuál es el miedo? Porque esto de yo le hubiera dicho eso. Pero, pues, ¿por qué no se lo estás diciendo? Estamos en un reality show donde, pues, quien no avanza y quien no se aviva, pierde. No, mirante, lo esperé. Lo esperó. Porque yo ya estoy entrenándome con ellos. Prácticamente, 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 ya lo voy a quitar de mi vocabulario, no me gusta. Raquel, lo que dice es de que está en un entrenamiento intensivo con ellos. Los está analizando, está perfeccionando su juego, su estrategia para poder eliminarlos. Que Ferca también mencionó de que ella lo que quiere es como hacer el caballito de Troya para dividirlos. Jorge en la suite, lo que dijo fue, Ferca, tú eres la más fuerte. Y no me voy a arriesgar a enviarte porque quizás no me salga la jugada, pero la más fuerte en la casa eres tú. Tú eres la posible ganadora. Una, tres, y nada más le dije, los muebles también tienen vida como tú. Los muebles también tienen vida como tú. Pues sí, existen los muebles que tienen vida en La Bella y la Bestia. ¿Ya? Recordemos que esos mueblecitos pues tienen más vida que los que están dentro de esta casa. ¿Estuviste cabizbajo esta semana? Sí estuvo cabizbajo, Poncho o no. Yo, al menos, yo solo vi que él estaba, no estaba cabizbajo. Él estaba enojado, él estaba como molesto porque otra vez lo habían nominado. Y más la molestia era por lo que le dijo Marie Claire de que era un cincuentón con el último proyecto de su vida y que lo tenía que aprovechar porque luego de ahí sería un fracasado. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber acá abajito en los comentarios. A ver, ¿qué te dijo? Para el show no se necesita decirlo y eso es uno de los errores que comete Poncho. Si Poncho quiere hacer show, si Poncho quiere demostrarle a la cámara algo, que él es fuerte, que a él le vale todo lo que digan dentro de la casa, entonces no se los tiene que decir, no se tiene que arrepentir de sus palabras porque si le dice a Raquel Vigorra, tranquila, es solo show, yo te lo dije por show, entonces no está diciéndole las cosas como son. Entonces Poncho no está proyectando lo que todos estamos viendo, sino que él está jugando con un personaje nada más dentro de la casa. ¿Qué opinas tú? Déjame saberlo en los comentarios. Por ahora me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.